chicos estamos en el mirador de san antón de corbeiro podéis verlo que es una preciosidad aquí en lo alto podemos ver allá al fondo monte burneira un poquito más a la derecha y al fondo podemos ver en el otro cabo cabo prior cabo prior punta fronseira también podemos verla por aquí y luego está que veis aquí abajo es la ría de cedeira una ría preciosa con una bocana dentada espectacular y allí podemos ver lo que es digamos punta charla leira esto es una maravilla otro lado podemos irnos un poquito para las penas blancas y punta do carreiro que está un poquito ahí a la derecha y aquí estamos viendo ahora estamos viendo una una capilla de san antón de corbeiro sitio precioso precioso monte repoblado y un merendeiro un merendeiro para poner fuerzas lo dicho lo dicho pasear mucho por aquí verdad es que hay una subida un poquito empinada para llegar hasta aquí pero es una maravilla y en el cruceiro pues tenemos descansando a los acompañantes de esta andaina un saludo y hasta el próximo vídeo y 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